¡Je, je, je! ¡Las mañanitas! ¡Qué linda está la mañana! ¡Y que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Y la fina del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Levántate de mañana! ¡Mírate y amaneció!